Amigos, bienvenidos a Descubriendo China, programa producido por CGTN Español. Este 23 de septiembre celebramos un día especial en China, que lleva el nombre de Chufin o equinoxio de otoño, un término que ha sido parte de la tradición china durante dos milenios como uno de los 24 periodos climáticos del año solar. Hace cinco años, este día adquirió un nuevo propósito al convertirse en el Festival de la Cosecha de los Agricultores Chinos. Cientos de millones de agricultores chinos han estado celebrando esta festividad durante seis años consecutivos. Se trata de primer festival oficial de China que se ha establecido a nivel nacional con el propósito específico de rendir homenaje a los agricultores. En estos días, desde las costas hasta el interior del país, China se llena de alegría por la cosecha. Al igual que en muchos otros países del mundo, los agricultores chinos celebran la cosecha de diversas maneras. El canto y el baile al compás de gong y tambores son una forma común de celebración en todo el país. En el norte, los campesinos participan en el baile de Yangke, una tradición popular en las zonas rurales que simboliza la cosecha, la unidad y la alegría, transmitiendo así su anhelo y esperanza por una vida mejor. En Guangxi, Guizhou, Yunnan, Hunan y otras provincias y regiones del suroeste de China, se organizan concursos de cantos populares, eventos que reúnen a muchos cantantes folclóricos de diferentes grupos étnicos. Detrás de las cosechas encontramos el incansable trabajo de los agricultores, así como el apoyo continuo del país al desarrollo de la ciencia y tecnología agrícolas y el esfuerzo de generaciones de investigadores científicos. Los tractores autónomos han aliviado la carga de trabajo extenuante de numerosos agricultores. La implementación del Internet de las cosas e invernaderos de plándulas ha permitido la automatización de tareas como el riego y el control de temperatura gestionados de manera remota. Con la ayuda de drones, es posible rociar pesticidas de forma atomizada en una parcela de 600 metros cuadrados en cuestión de minutos. tecnologías como los macrodatos, la computación en la nube y el 5G han emergido como fuerzas poderosas que impulsan el desarrollo de la agricultura moderna de alta calidad. Deseamos que todos aquellos que trabajan arduamente puedan deleitarse con la alegría y la dulzura de la cosecha.